Mona Lisa, Mona Lisa, me have made you You're so like a lady with a miss Nos puse una peli y bueno, la peli a poco una tontería pero oye, la cancioncilla se pegó y tal y que pues venga, vamos a hacerla Entonces, esta se llama Caps y era así muy cuca, muy bonita ¿Esto lo era en la sintonía de Masterchef? Es verdad, la usaban en una publicidad, no sé en cuál pero en una versión que no me molaba, a mí no me gustaba Vamos I got my ticket for the long way round To buy whiskey for the way And I'm sure I would like some sweet company And I'm leaving tomorrow, what do you say When I'm gone, when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me by my head You're gonna miss me everywhere Oh, you're gonna miss me when I'm gone When I'm gone, when I'm gone When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!